Así que ahora vamos a presentar, Villarona, nos vas a presentar la sesión más esperada, mi hermano, el más cotizado, el que más sabe de cine. Hermano, lo voy a presentar yo mismo, la primera vez, para que por lo menos hoy se gaste un presentador como, un presentador caro, un tipo baratísimo. Señores, aquí le vamos a presentar el que más sabe de cine, el número uno, contratado casi por Hollywood, Marvel, ¿verdad? Y por Marvel y esa gente, ¿no? Con ustedes, señores, Darwin Tavares. 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 Pensaba que el tiempo se me iba ahí en la presentación. Cinema Place, aquí en Los Osobrosos, todos los jueves, las últimas estrenas de cine y las recomendaciones para el fin de semana. Claro, y ahora que estamos en Navidad, siempre es bueno recomendarle a la gente películas que en algún momento de nuestra vida nos dieron alegría. Entonces, esta sesión trae de todo. No podemos iniciar si no hablamos del Hombre Araña. Ustedes saben que el Hombre Araña, No Way Home, fue la película que se ha apoderado los últimos tres meses, más de que comenzó el año, de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento a nivel del cine ya, que Spider-Man a través de unos memes y trailers editados para confundir a la población, pero la gente como quiera se la llevó y sabía que en algún momento o cuando esta película se estrenara se iban a presentar los tres Spider-Man. Y obviamente, la compañía de Marvel sabía que si no era así iba a causar un desastre a la cinta. Sí, y yo no dudo de que ellos no lo tenían contemplado y que al final ya por la presión de las personas, ellos hayan incluido escenas o hayan incluido estos actores. Pero esto es una mera especulación. Hay que decir, señores, de que esta película se ha convertido en la tercera mundialmente en la historia, en ser, vamos a decir, la tercera, que en su primera semana consiguió unos 600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la primera es Avengers Infinity Wars o No Endgame, que tiene unos 1200 millones en su primera semana. Luego le sigue Infinity Wars y la tercera es No Way Home del Hombre Araña, la tercera película más taquillera en su primera semana para todos ustedes. Hay personas que me preguntaron que qué pasaba, si esta película era la que iba a superar por fin y ser la número uno, la más taquillera de todos los tiempos. Y yo creo que no. Esta película no va a tener el arrastre suficiente para alcanzar uno, vamos a decir, unos 3 mil millones de dólares. No creo que llegue tan lejos. Creo que esta película tendrá un monto tope de unos 1500 millones de dólares y de ahí no pasará. Lo bueno de esta película es que a pesar de estar en pandemia con un cine muy limitado, haya alcanzado esta cifra, significa que nos quitamos el sombrero ante ella. Y para muchos ha sido catalogada como la mejor película del Hombre Araña de todos los tiempos. ¡Wow! Rafaelito, contrólate, por favor. El Doctor Strange, señores, pasamos al Doctor Strange en el multiverso de la locura. Esta película viene anunciada en la cola, casi pegada a los créditos de No Way Home, el Hombre Araña, y yo creo que no tuvo una mejor presentación, un mejor escenario para darle a conocer a todos de que el multiverso continúa. Así es. Doctor Strange en el multiverso de la locura. Resulta de que el Doctor Strange, por estar jugando al Hombre Bueno, ¿verdad?, llevándose de los consejos de Peter Parker, jugó, ¿verdad?, con lo que es la realidad. Y eso alteró las líneas del tiempo. ¡Ay! Y ustedes saben que eso trae sus consecuencias. Como lo pudimos ver en la serie de Loki, que se estrenó en Disney+. Los que no han visto la serie de Loki, por favor, vayan allá y vean ese cita con Loki, porque también toca muy profundo el tema del multiverso. También les recomendamos que vean What If, que también está por recomendación de Rafaelito, que hay que ver el capítulo número 6 para entender de qué se va a tratar posiblemente esta película del Doctor Strange. Yo creo que sí, que esta película en algún momento también va a ser una de las más esperadas ya, que de alguna forma está conectada o está muy conectada con el Hombre Araña, pero creo que la va a superar por mucho, ya que yo confío que si el Omicron no se mete de lleno, creo que los cines estarán más despejados y la gente podrá disfrutar de esta película cine abierto. Yo apuesto, sí, a que el coronavirus ya lo vencimos, o sea, que el Omicron, pues más que brinquizarte, yo espero de que no se desarrolle, para que todos sigamos desarrollándonos, valga la redundancia, de una manera más efectiva. Así que saben, Doctor Strange se estrenará el 6 de mayo del 2022. Esta sí va a ser una película, señora, un poquito sombría, y le van a hacer pagar los platos rotos, o tratar de hacerle pagar los platos rotos al Doctor Strange. Un huevo, señores, que pusieron con el estreno de Matrix Resurrection. ¿Cómo así? ¿Cómo un huevo? ¿Y por qué? Pusieron un huevo, y te voy a decir por qué. Cuando yo vi en las noticias, ¿verdad? En las plataformas de esta industria de Matrix, de que ellos la iban a presentar simultáneamente en HBO+. Yo dije, se la llevaron. No le di mucha mente, pero desde que vi el póster de que se iba a estrenar en los cines, y se iba a estrenar en esa plataforma, se la iban a piratear. Y adivinen qué, se la llevaron a los cinco minutos de piratear. No juegue. No, la gente no juega. Dios mío. La gente no juega, se la llevaron y la piratearon. Pero, Dalvin, ¿hay algún cambio en este Matrix de ahora, o no? ¿Hay algo nuevo? Es la continuación. Claro que hay algo nuevo. ¿Hay actores nuevos, o no? Claro que sí. Recuerden que Morfeo ya no es el mismo de antes. Para mí es una versión un poquito especulando aquí, porque a la gente no es bueno darle tantos detalles para que vaya al cine a ver esta película. Pero sí tenemos actores nuevos, actores rejuvenecidos, ya que esta serie o esta película de Matrix exige mucho y más capacidades jóvenes para realizar esos movimientos que realizamos. Obviamente no podemos retirar a Keanu Reeves, que es la figura de esta película. Pero sí es un elenco totalmente nuevo que se está presentando ahí en esta película. Y el error de ellos, señores, como les dije, y la noticia, no fue que se estrenó o se estrenó ayer, es que se la piratearon. Ya. Oh, Dios. Todo el mundo la ha ido. Oye, pero sí, ya todo el mundo está circulando. ¿Pero cómo es posible? O sea, ¿cómo son tan rápidos? ¿Cómo que cómo son tan rápidos? Resulta que cuando tú la pones en una plataforma de streaming, yo con un DVD me la puedo robar ya. Yo pongo un DVD recuo y me la llevo. Exacto. Ah, pues si tienes razón, pusieron el huevo. O sea, yo no, ¿verdad? El que podría hacer eso. Entonces, pusieron un huevo ahí bastante grande. Ellos, según tengo la información, la retiraron inmediatamente, pero ya era tarde. La gente se la había llevado. Ya. Y eso anda el mundo, señores. No, hay minutos. Entonces, ¿qué es lo malo? Que aquí no podemos ver si en realidad hubo un apoyo a esta película. O sea, no sabemos si la gente, ¿verdad?, prefirió verla pirata o prefirió apoyarla en el cine. Pero ¿qué resulta? De que si los tres primeros días de esta película están vendidos y ya está rondando en las redes sociales, ¿verdad?, en buena calidad, ¿qué voy a hacer? Yo que soy un fan de esta, verla pirateada o en Facebook, como ya la están colgando la gente, reproduciéndola. Y déjenme decirles, señores, que no relajen con eso, de estar pirateando y subiendo películas a Facebook. Recuerdo que cuando piratearon a Deadpool y la subieron a Facebook, hubo una persona que le cantaron cinco años de prisión. O sea, que esa gente no relaja con eso. Así que, amable, si tú tienes la película y piensas subirla en tu Facebook, no lo hagas, porque si te atrapan te pueden dar cinco años de cárcel, como le dieron. Pero ¿cómo así? Porque yo no, jamás no. Mi página se respeta, mi página. El mango informativo 56 se respeta, ¿no? Entonces, señores, lamentable, porque como les dije anteriormente, no podremos saber si la gente apoyó o decidió ver La Pirata, la película. Entonces, no tendremos esa medida en los cines. ¿Una pérdida millonaria? Yo no sé cómo ellos lo previeron, porque eso es lógico, ellos siempre lo han hecho. Recuerden que en pandemia nadie fue al cine, y la gente se aprovechó ni siquiera de aprovechar las ofertas de streaming, porque ellos dicen, bueno, yo la descargo y ya. Porque cuando la tienen en el streaming, es fácil de robársela. Cuando llega Eternals a Disney, aquí le tenemos esa respuesta. Yo creo que Eternals sí han durado demasiado para tirarla en la plataforma de Disney. Recuerden que Disney es una plataforma nueva y que está compitiendo con Netflix, directamente con HBO. HBO no es competencia, pero... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tiene su fuerza? Tiene, señores, Disney y Netflix, los otros son tres gatos que están ahí. Ey, 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 pájale algo. No, no, te estoy diciendo lo que hay. Oye, te estoy diciendo lo que hay. Mira, la gente difícilmente se suscriba a Disney. Imagínate tú las otras. Ah, bueno. Es uno, me hable de eso, muchachos. ¿Qué es eso? Ahí, eso es verdad. Ahora, el catálogo de HBO es muy bueno. Muy bueno, claro que sí. Claro que sí, señores. Y para competir. Nosotros ya vivimos durante muchos años viendo la televisión por cable. Señores, pero busquen las suscripciones de esa serie. Ustedes verán, ustedes van a dar cuenta de que no tiene el apoyo. Señores, Netflix y punto. Disney ahora que está cogiendo sus fans. ¿Y qué pasa? No me están estrenando películas o me la están subiendo muy tarde. A los dos meses me suben las películas. Entonces, ¿qué sentido tiene ahí? Lo bueno de ello y que ellos están haciendo bien, que sí la serie la están subiendo inmediatamente. O sea, las series de Marvel sí la están subiendo directamente a la plataforma de Netflix. Y eso hace de que la gente sí se suscriba. Atención a esto. Ellos están subiendo las series. Por eso están enganchando al público. Y ahora bien, ellos lo que tienen que hacer es no darle más de un mes a las películas de ellos para subir en la plataforma. Así la gente dice, bueno, vale la pena suscribirme a Netflix. Perdón, a Disney. ¿Por qué? Porque yo al mes tengo ya la película que quise repetir que fui a ver al cine. Pero a los dos meses yo entiendo que es demasiado. El primer día es un error porque ya vieron lo que le pasó. Antes de ocho meses a un año ver la película en cable. Exacto, cuando salía ya en Blu-ray o cuando hacían esos acuerdos para transmisión de televisión. No sé cuándo vendrían ternas para Netflix. Exacto, que esa información no le va a dar bien el 12 de enero. El 12 de enero la tenemos. Ah, pues ya está aquí, ya. Eso ya es pronto. Pero no es la misma experiencia verla en cine que en su televisión. Así que yo invito a todo el que no la haya visto que se decidan los cines, ¿verdad? En los que aún queda en cartelera y vean esta importante película. Una película, señores, que se estrenó el 10 de diciembre es No Mires Arriba. No Mires Arriba es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que son unos estudiantes de astronomía que descubren un asteroide en el espacio que se dirige hacia la Tierra. Ellos están tratando de llamar la atención de todo el mundo para que la gente y las autoridades tomen carta en el asunto respecto a este problema. Pero hay un problema que ellos no le están haciendo caso. La gente lo está ignorando y ellos están haciendo lo imposible. Para que alguien haga algo. Exacto. Entonces están hablando con celebridades, yendo a programas de televisión. La gente se lo coge a chiste y no le hace caso. Que es una película de su género apocalíptica. A mí me encanta la película. Sí, a mí me encanta. Aunque yo no veo, desde que comenzó la pandemia, yo no he visto Contagio. No la he visto. No la he visto Contagio. Pero a mí me encanta este subgénero. Sí, a mí me encanta. Y este es diferente porque no se basa en el mundo, ¿verdad? Sí, es una película divertida, ¿verdad? Que trata de darnos otra óptica. Yo entiendo que esto tendrá un final un poquito no esperado como lo que todos presumimos. Ahí. Esta película llegará mañana, el 24 de diciembre, para la plataforma de streaming, para la gente que dicen, para Netflix, para la gente que dicen, bueno, yo no voy a salir, me voy a quedar en mi casa. Necesito ver algo novedoso, algo que salió hoy. Esa es la acción. No mires hacia arriba. Leonardo DiCaprio, para mí, uno de los mejores actores de todos los tiempos. Sí, para mí también por igual. Y acompañado de Jennifer Lawrence, otra de las actrices más importantes. Y el reparto de esa película, ahí está Meryl Streep, está Jonah Hill, que es panita, full de DiCaprio. O sea, hacen buen equipo ellos. Ellos hacen buen equipo, ¿verdad que sí? Ellos hacen buen equipo. ¿Tú sabes quién le dirige a la película? No tengo el dato. No tengo el dato aquí, pero lo importante es que cuando Leonardo DiCaprio está en escena, señores, ya no hay para nadie. Una de las recomendaciones, señores, que yo tengo para Navidad, para todos ustedes, es... Bien, las recomendaciones, atento, atento, señores. Stuart Lirus, señores, es una de las películas que se estrenó por allá por el 1999. No relaje. Sí, hace como mucho. ¿Y cuánto año que yo tengo? Hace como mucho de eso. Esa película no necesita carta de presentación, porque desde ese tiempo todo el mundo se ha dado así, y siempre la ve, aunque ya esté cansado de verla, como que yo no entiendo a la gente, como que esa película se identificó en muchas personas infantiles, en familia, se dieron cita con esta película y como que no han podido, ¿verdad? Salir de la entretenimiento que nos ofrece esta película, de este pequeño ratón. Es así como Robertico. Exacto. ¿Cuántas veces Villalona tú la has visto? La de todas las pocas veces que yo he visto más de una vez, fíjate. Sí, pero yo creo que... Yo la vi una y no me acuerdo cuándo fue. Sí. El director de esta película, de No Mieres Arriba, Villalona, yo creo que el público sí hay que darle la información, es Adam McCarty. Oh. Sí. Este actor, este director es que tiene la responsabilidad de crear la película, de No Mieres Hacia Arriba. Que ha dirigido también varias películas. Claro que sí. Sí, claro. Y también tanto de acciones. Otra de las películas, señores, que yo recomiendo para Navidad es, Un Hombre de Familia, de Nicolas Cage. O no de Nicolas Cage, sino protagonizada por Nicolas Cage. Un clásico, sí. Hay otra película, de Hombre de Familia, que se estrenó en el 2016, protagonizada por Gerard Butler. Y no es esa. Es esta, del año 2000. Como pueden ver, la que les recomendé de Stuart Learro, 1999, está 2000. O sea, que son películas que sobrepasan los 20 años. Y sí, son buenas películas. Esta película trata, señores, de un hombre que, verdad, en su juventud tiene una novia, verdad, y ambos deciden apostar hacia su futuro. Resulta de que el hombre va a estudiar y decide regresar luego de que se prepare como un hombre, verdad, exitoso. Pero el hombre se va y se olvida de ella totalmente. Y sí es un hombre que, al final del día, consigue todo lo que quiere. Y es un hombre millonario totalmente. Entonces, se olvidó de su familia, se olvidó de ella, pero al final del día se siente vacío. Entonces, esta película es muy buena. La coprotagonista de la película es Tia Leone. Una mujer hermosa totalmente, verdad. Sí, todavía, está bien a este tiempo. Y esta película fue hace 20 años y sigue siendo un clásico del cine. 21. Sí. Ah, sí, 21 años. Otra recomendación, Villalona, ya para terminar, es El Regalo Prometido, protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1992. Todos recuerdan todo lo que tuvo que pasar Arnold Schwarzenegger, verdad, que protagoniza esta película. Todo lo que hace para conseguir el regalo de su hijo, ya que su hijo le pide un juguete de acción, pero resulta que ese juguete, al ser tan deseado por los niños, es agotado. Entonces, él no quiere llegar a su casa con sus manos vacías. Sí. Y entonces, hace lo imposible por conseguir este juguete. Y por ahí se trata esta película, una película de comedia bastante buena. Yo disfruté mucho en mi juventud, verdad. O sea, más joven, verdad. Sí, sí. Y es una película muy buena de entretenimiento y créanme que yo se la recomiendo para todos ustedes. Una película que fue la de las primeras de Schwarzenegger, fuera de su ámbito de terminar. De acción, ¿verdad? 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 Gracias.